Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios Que la lengua humana cante este misterio La preciosa sangre y el precioso cuerpo Quien nació de Virgen, Rey del Universo Por salvar al mundo, dio su sangre en presión Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo De una casta virgen y acabado el tiempo Tras haber sembrado la palabra al pueblo Coronó su obra con prodigio excelso Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Fue en la última cena, agape fraterno Tras comer la Pascua según mandamiento Con sus propias manos, repartió su cuerpo Lo entregó a los doce, para su alimento Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La palabra es carne, y hace carne y cuerpo Con palabras suyas, lo que fue pan nuestro, hace sangre el vino, y aunque no entendemos, basta fe si existe, corazón sincero. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe los supla con asentimiento. ¡Gloria a Dios! Himnos de alabanza, bendición y obsequio. Por igual la gloria y el poder y el reino, al Eterno Padre, con el Hijo Eterno. Y el divino Espíritu, que procede de ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria